Mi nombre es Oscarina Hernández, soy la directora de este centro educativo La Guama 1. La situación de esta escuela es algo ya pésima porque ya tiene cinco años que está en proceso de licitación y el ministerio todavía hasta este momento no ha hecho nada. Bueno, necesitamos que el ministerio ya se haga cargo a la construcción de este centro porque la escuela no está alta para dar docencia, ya está muy deteriorada y está en peligro para todos estos niños que están aquí. Y que aparte de que está muy deteriorada, los niños son pequeños y no tienen defensa. ¿Hasta qué grado llega? Hasta tercer grado. ¿Cuántos alumnos hay en este pueblo? 17. ¿Cómo es la merienda? La merienda está bien, no tenemos problema con eso. ¿Qué le llega? Nos llega pan con conetes y leche y el almuerzo a las 12. ¿Cuenta la escuela con un personal de limpieza? No, no tenemos conserje, solamente tenemos un portero. ¿Entonces aquí solamente trabaja el portero usted? Y otra maestra. ¿Y otra maestra? Dos maestras ya. Sí. Pero con emergencia necesitamos un conserje porque las maestras tenemos que venir a limpiar a diario y eso nos dificulta la docencia. ¿El llamado que usted le hace? El llamado que le hacemos es que construyan la escuela lo más pronto posible y que pueda llegar un conserje para que nos ayude con los quehaceres de esta escuela. ¿Esto se llama qué? La Guama 1. ¿Esto aquí, la comunidad? Paso Hondo. Paso Hondo, la escuela de la Guama 1. Ajá. Ok. Gracias.